Este miércoles una intensa lluvia en Querétaro provocó la caída de árboles y espectaculares. Según información de Protección Civil, hubo afectaciones en los municipios de Colón, El Marqués, Querétaro, Amealco, San Juan del Río y Tequisquiapan. En el aeropuerto intercontinental de la capital se reportaron daños materiales, además de que sus operaciones tuvieron que ser suspendidas. Al cabo de 12 horas se retomaron las actividades, pero de verdad fue impresionante. Vean esta avioneta totalmente de panza, hubo también la caída de las puertas de algunos hangares, muy impresionante. La colisión de algunos aviones, o sea que se movieron, estaban en plataforma y se movieron con el puro viento. De verdad que fue escenas muy, muy impresionantes. Y en Chiapas casi 200 viviendas dañadas, decenas de árboles caídos y vehículos afectados. Fue el saldo de una tromba registrada en Tuxtla Gutiérrez. Afortunadamente todo quedó en daños materiales, fueron cuatro colonias las que resultaron afectadas. Ahí arribaron elementos del Ejército de Protección Civil y de Bomberos para ayudar a las familias damnificadas.